A las 13 va pa'l view, y a las 4 va pa'l mall, pa' eso de las 5 estaba Paul Se hizo las boobies y el booty, viste de Cristian Dior, activa a todos sus amigos con un call En la bebecita, bebe limp, y bebe whisky, fuma marihuana y también se mete piki Se nabala con una friki, tona friki, friki, el media salvaje ya está adicta a mi dick Le mete limp, le mete whisky, fuma marihuana y también se mete piki Ya, suficiente En la bebecita, bebe limp, y bebe whisky, fuma marihuana y también se mete piki